El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió, Está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por el despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, les suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hay un término que se utiliza hoy en estos textos de la Escritura, y un texto que, digo yo, una palabra, vamos, que se utiliza también en el ambiente social, en el ambiente deportivo, la palabra expulsión, también en las escuelas se tiene esa palabra, cuando un alumno es expulsado, o sea, es echado fuera. ¿Por qué se expulsa a un alumno en la escuela? Hay muchas razones. Puede ser que sea un peligro ya para los demás. Por ejemplo, si encuentran a un alumno que lleva armas a la escuela, es un peligro ya. Entonces hay que separarlo, hay que quitarlo. Si en el fútbol uno, un jugador le da de patadas a otro jugador, no al balón, sino al jugador, lo expulsan, porque ya es un peligro, puede ser motivo de un pleito grande ahí entre los jugadores ya, lo expulsan, y sirve como llamada de atención para todos que tienen que seguir la jugada. si en un país hay algún líder político, vamos a llamarle, que se pone en contra del gobierno, lo expulsan del país o lo exilian del país. Digo, cualquier persona puede ser exiliada, puede ser expulsada. por ejemplo, si hablamos en Nicaragua, sabemos cuántos han sido expulsados de Nicaragua, porque los ven como un peligro para sus propios fines. El gobierno los ve como un peligro para sus propios fines, personales, incluso, ni siquiera del país, sino personales. cuando vemos hoy, escuchaba yo, como en el sacerdote de Apatzingán, denuncia, fuertemente denuncia, como el gobierno está coludido con el narcotráfico ahí, abiertamente dice, y con toda la sabiduría, le pagaron la campaña fulano, sotano, nombres, ya, eso lo saben, dice, eso lo sabe el gobierno, pero, pero habló fuerte, de tal manera que peligra seguramente su vida, muy seguramente peligra su vida. Denuncia porque él se ha preocupado efectivamente por el trabajo social, por defender los derechos de cada persona. Habló con toda claridad, con nombres y, ahora sí, como dicen, con señas, con todo. Él vive ahí, él está ahí, él conoce ahí, nadie le puede decir, tú ni conoces, tú ni sabes, pero peligra, puede ser que lo saquen en algún momento, que lo expulsen de ese lugar, porque tienen miedo, ahora va contra intereses, dicen, viene contra mis intereses personales, sí, pero él, bien lo decía, es tiempo de ser profetas y denunciar, como es la misión del profeta, anunciar y denunciar. Entonces, fíjense cómo viene la expulsión. En el Evangelio, Jesús expulsó a los demonios, no a los endemoniados, sino a los demonios. En la primera lectura, también, la sierva de Abraham, Agar, también es expulsada de ahí, de donde se encuentra. ¿Por qué? Porque Sara tiene celos de que el hijo de la sierva comparta la herencia con su hijo Isaac. Tiene miedo. pero también es expulsada con todo y su hijo. Aun cuando Dios ama y también a Sara y Abraham, pero evita el conflicto ahí y le dice Abraham, le dice Dios Abraham, no te pongas triste. Haré de Abraham un gran pueblo. Sí. No va a ser abandonado. Y ya veremos después cómo influye Ismael en algún aspecto de la historia de nuestra salvación. Cuando José, el soñador, sí, es vendido, dice que se lo vendieron a una caravana de Ismaelitas, de los de Ismael, este Ismael, descendientes de Ismael. Ellos, Dios los utiliza también como signo de salvación del pueblo del pueblo de Israel. Porque después José, al estar al servicio del rey, pues vamos a ver cómo ayuda a su propio pueblo, a su familia. Eso para que veamos que el hecho de que saquen a Ismael de ahí, pues son parte de los planes de Dios. Dios tiene ahí sus planes. Bueno, pero hay dos expulsiones entonces. Y tienen algunos intereses también. Entonces, aquí era el interés de Sara, que la herencia es de mi hijo. Mi hijo no puede compartir la herencia con el hijo de la esclava. Entonces, hay un interés personal ahí de Sara también. Pues Dios se lo prometió. En el Evangelio entonces, hay una expulsión. Unos endemoniados salieron al camino. Ellos están en tierra de paganos. No es el pueblo de Israel. Jesús ha salido a los otros pueblos. Le gritan, ¿a qué has venido? ¿Has venido ya a acabar con nosotros? Y todavía no es la hora. Miren bien que saben, todavía no es la hora. Yo no sé a qué hora se refieran, pero seguramente es a la hora en que llegue el momento de la evangelización con los paganos. Cuando Jesús envía incluso también a tierras paganas a sus discípulos. Que la salvación es propia de Israel solamente o exclusiva, perdón. Exclusiva, no, sino también de los paganos. Pues aquí los endemoniados son los primeros que dicen, ¿ya has venido? Todavía no es hora, yo sé que vas a venir, pero todavía no es hora. Y nos enseña a nosotros también que la hora de Dios no es nuestra hora. Así como los demonios sabían no es la hora, tampoco nosotros no sabemos cuál es la hora. ¿Sí? No es la hora. Y se parece, ¿no?, con la realidad que a veces vivimos cuando le decimos a Dios, pero ¿por qué ahora, Señor? ¿Por qué ahorita me está pasando esto a mí? ¿Por qué en estos momentos? ¿Por qué en esta etapa de mi vida? No saben la hora. Como diciendo, todavía no es hora. Los demonios le dijeron así a Jesús, aún no es la hora. pero no les quedó otra más que decir, bueno, ya sé que nos vas a sacar, mándanos ir a esos cerdos. Los cerdos, los puercos, son los animales considerados impuros. Por lo tanto, los demonios piden ir a donde hay impureza, a los puercos. ¿Sí? Y termina por destruirse toda la piara de cerdos. El mal termina por destruirse. Dice que se fueron al mar y ahí se ahogaron. ¿Sí? Y hay una referencia clara seguramente a lo que vendrá después, el bautismo. En el agua del bautismo son sepultados todos los pecados también. Son lavados. El hombre es purificado y lavado en el sacramento del bautismo. Ahí termina y muere el pecado ahí. Pero viene también la oposición de toda la comunidad. La comunidad está feliz, no importa que haya esos dos endemoniados donde nadie puede pasar por ese lugar. Parece que a la comunidad no le importó tanto eso. Dijeron, salieron al encuentro de Jesús y le dijeron vete de aquí, vete de nuestro territorio. ¿Por qué? Hizo un gran bien, los demonios se fueron al mar pero acabaron con nuestros puercos. Vete de aquí. Refleja muchas veces la realidad de tantos hermanos nuestros que no quieren aceptar a Jesús, que no lo aceptan en su vida. que por una parte dicen sí creer en Dios pero la vida es otra, las actitudes son otras, el comportamiento humano es otro. Hoy tenemos que tener siempre mucho cuidado. Al demonio le enoja que Cristo se haya hecho hombre, le molesta, que Cristo se encarne también hoy en el hombre. Pues el demonio también se personaliza, se mete en el hombre, ahí están dos endemoniados y hoy también se mete en el hombre. El hombre que busca el mal dice hoy Jesús, perdón, dice Jesús en el Evangelio en otro pasaje, por sus frutos los conocerán y no hay árbol malo que produzca frutos buenos ni árbol bueno que produzca frutos malos. El mal al mal, el bien al bien. Dejemos pues queridos hermanos que Jesús se encarne en nuestra vida. aunque Dios nos ha llenado de su libertad y la respeta mucho, nunca va a pasar los límites de nuestra libertad, Dios jamás la va a pasar. Nos propondrá la ley del amor pero nunca la impondrá, nos la propone. pidámosle al Señor que nos purifique también que venga a nuestras vidas y aunque a veces no entendamos sus planes o sus proyectos que busquemos el bien que expulse de nosotros aquello que parece normal en nuestras vidas aquello que ni siquiera parece pecado no, está bien tengo la razón está bien lo que hacen incluso defendiendo a otros que están haciendo el mal las obras se manifiestan la claridad se manifiesta todo se ve dice Jesús que no hay nada oculto que no llegue a saberse no hay nada secreto que no llegue a descubrirse desgraciadamente a veces descubrimos nosotros lo secreto lo escondido muy tarde en nuestras vidas pensamos que en nuestras vidas lo que está guardado y en secreto nunca se sabrá quizás el hombre nunca lo sabrá Dios sí cuando nosotros nos demos cuenta de que Dios lo sabía todo Dios lo veía todo yo creo que nos llenaremos de vergüenza nos arderá la cara de haber pensado que estábamos bien de no haberle hecho caso a Dios que siempre nos estaba hablando que el Señor tenga piedad de nosotros nos purifique también y venga a nosotros a habitar venga a ser su morada como el mismo nos dice si me aman mi Padre los amará y vendremos a ustedes y haremos en ustedes nuestra morada que así sea